En una ceremonia cargada de emociones, los familiares, compañeros de prisión y amigos de Freddy Alonso y Anadel acompañaron el relanzamiento de su libro A 50 Años del Golpe, La Verdad de Pizagua. Un lanzamiento hermoso porque fue muy familiar, fue su familia reconociendo a Freddy, un tremendo luchador y realmente estamos muy orgullosos también de todo el trabajo que hemos realizado nosotros con Freddy y con las personas que están en estas organizaciones de derechos humanos, pero especialmente el que ha documentado que es tan importante mantener la memoria y que esa memoria también se las traspasó en la ruta de la memoria a los jóvenes que participaron porque Freddy además es un hombre tremendamente generoso. Nos enorgullece a todos los que estuvimos ahí en unos momentos tan duros y que hayan compañeros que se atrevan a contar y a dejar un legado para que las nuevas generaciones sigan un ejemplo y además para que nunca más haya ni perdón ni olvido, eso es súper importante. En el acto estuvieron presentes muchos de los familiares del autor del libro, quienes también organizaron la actividad. Este proyecto de mi padre, sueño de mi padre, de sacar su ampliación de lo que ya había escrito en una primera vez, ampliando cierto este libro, salió de nuestros recursos de familia, entonces fue bastante el esfuerzo pero valía la pena hacerlo por mi papá y por lo que significaba este libro. El autor del libro, que ha luchado incansablemente para que se conozca la verdad de Pizagua y el horror que vivieron casi un millar de personas, se manifestó sorprendido con la respuesta de la comunidad. Para mí fue, como digo, fue una sorpresa grande, tuvo todo muy emotivo, hasta me salieron lágrimas, ¿para qué voy a estar negando? Es cierto eso, porque, y más encima, la sorpresa que también me dieron mis compañeros que vinieron a, que se llenó acá la ceremonia de educación, estaba totalmente lleno. Para quienes han hecho una ruta con Freddy Alonso en la defensa de los derechos humanos, hubo también orgullo por el trabajo realizado por uno de los suyos. Primero para nosotros es un orgullo, porque está escrito por un socio, un compañero que es integrante y fundador de nuestra corporación, corporación que agrupa a los sobrevivientes del campo de concentración de Pizagua, hombres y mujeres, pero también de otros recintos de prisión política de Iquique. Y es un orgullo que él haya desarrollado todo este trabajo de investigación. Creo que es un aporte por todo lo que, por la cuestión del negacionismo que se está dando ahora, así que estos testimonios son importantes. Y yo felicito a Freddy por su valentía, sacrificó toda su vida dedicada a la investigación. Y fue muy valiente porque investigó en nombre de militares, en nombre de todos, no escondió nada. Así que fue un gran aporte y un gran esfuerzo intelectual al respecto. Quienes asistieron a la ceremonia de relanzamiento del libro, también expresaron su anhelo de que este documento histórico pueda ser conocido por las nuevas generaciones. La verdad consideramos que este trabajo que él ha hecho no es solamente un trabajo que debe ser considerado para la memoria histórica de este país, sino que también debe ser un trabajo que debe ser utilizado y trabajado para poder continuar en la lucha que las organizaciones de derechos humanos tenemos, que es verdad, justicia, reparación, no repetición y hoy día contra el negacionismo. Tener a una persona sobreviviente de un campo de concentración vivo y que ha investigado por tantos años lo vivido tiene un valor enorme en los momentos que vive nuestro país, donde hay un negacionismo extremo, donde hay una combinación de un fanatismo religioso que quiere negar todo lo que se ha sucedido en el país. Nosotros pretendimos con esto transmitir a las generaciones lo que un sobreviviente plasmó con detalles de investigación de años, de décadas. Él tiene un reconocimiento a nivel nacional por esto y por lo tanto para nosotros era como dar el último sueño en vida de lo que mi padre siempre quiso, pero más que nada por la proyección hacia los jóvenes. El libro comenzará ahora un largo periplo para estar disponible en bibliotecas, colegios e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos de nuestro país.